Siendo las 3 de la tarde, damos inicio a nuestro Ministerio Virtual de Damas. Sean todas bienvenidas. Qué gusto volver a vernos como lo hemos hecho cada jueves durante casi 6 meses, donde hemos crecido y aprendido juntas. Hoy no va a ser la excepción, por eso les invito a abrir el corazón y no dejar que nada ni nadie estorbe ni nos distraiga de todo lo que Dios quiere tratar en esta tarde. Démosle la libertad y manifestémosle a Él que haga lo que bien le parezca. Vamos entonces a elevar una oración en esta tarde. Bendito Dios, muchas gracias por un nuevo día, por este día tan especial que nos has regalado. Permítenos, bendito Dios, en esta tarde entender Tu propósito, entender Tu Palabra, hacer los correctivos necesarios en nuestra vida, Señor. Cuánto lo necesitamos, bendito Dios, ser una mejor versión de nosotras mismas, bendito Dios. Te entregamos este tiempo, Señor, para que Tú hables directo al corazón, para que ministres a las entrepieles de nuestra alma, a lo más profundo, Señor, en aquellas áreas donde necesitamos ser tratadas por Ti. Enséñanos, Señor, disponemos todo nuestro ser para escuchar y entender Tu Palabra, Señor. Delante de Ti nos queremos quedar. Amén. Vamos a alabarle, a reconocerle por todas sus maravillas, porque hasta hoy nos ha sostenido y lo seguirá haciendo. Como siempre, tenemos el privilegio de contar con nuestra agrupación musical de nuestra familia Renuevo. Muy buenas a todas las damas que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidas a este tiempo de alabanza, donde vamos a preparar nuestro corazón para todo lo que hoy Dios tiene preparado para nuestras vidas. Yo les invito, aquí donde ustedes están en sus hogares, cierren sus ojos y dejen que el Espíritu Santo hoy empiece a ministrar a nuestro corazón. Cierra tus ojos. Amado Dios de los cielos, te damos muchas gracias en esta tarde por la bendición y la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder conectarnos juntos como familia. Saber que Tú eres el único que le da altura a nuestra vida. Tú eres el único que puede hacer que nuestra vida se levante por encima de las dificultades. Por eso vamos a alabarle a Dios y vamos a exaltarle a Él. He buscado por la vida, una creciera de alegrías, callejones sin salidas, he ocupado cada día, creí saberlo, nunca supe, que perdido yo vivía, aunque siempre pretendía, mi meta fuera cumplida. Dile, ¿de qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Y sin tu amor, no soy. 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 Porque la dureza no es certeza, solo me pesa lo que me cuesta, pues tu amor es todo lo que me enseña, destruiste mi fortaleza. Necesito revestirme de tu amor, y sin solo soy mi fuerza nada soy. Yo no quiero ser parte de la regla, necesito andar por la puerta de este chap. ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y si me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Díselo a él. Y sin tu amor, no soy. 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 Buenas alabarte, Señor, y bendecir tu santo nombre. Tú eres nuestro Dios. Cuán amables son tus moradas, son que van los ejemplos. Me anhela a mi alma, estar en tus actos, mi corazón y mi carne. Por eso vamos a decirle a él. ¿De qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi vida? ¿De qué me sirve entender todas las palabras y mover cada montaña si no tengo tu amor? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entregar todo lo que tengo y me entrego por completo hasta quemarme en el fuego y me entrego por completo hasta quemarme en el fuego y me entrego por completo hasta quemarme en el fuego? Porque tú eres la fuente inagotable. Tú eres aquel que nos lleva de poder en poder. Tú eres aquel que hace que nuestra vida se levante. Por eso, Señor, hoy queremos bendecir tu gran nombre. ¿Por qué no le dices hoy a Dios cuánto lo necesitas? ¿Por qué no le dices hoy a Dios que gané la tu vida con todo el corazón? Un corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Tú eres quien llena mi vida, esperanza y de fe. Hoy me acerco a ti. Dile a Él. Tú eres el amor que sana mis heridas. Solo tu presencia, Señor. Tu presencia transformando mi Dios. Le dices a ese Espíritu de amor. Espíritu de amor y la dignidad. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, toma mi vida. Espíritu de amor, toma mi vida. Si me alegro de amor. Dentro de mí. Con corazón de niño, anhelando tu presencia No me asiento a ti Eres quien llena mi vida, tu esperanza y de fe Hoy me acerco a ti Tú eres paz, amor, que sana mis heridas Y tu presencia transformado en mi ser Espíritu de amor llena mi vida Que tu amor sea un río dentro de mí Espíritu de amor toma mi vida Ven y coma tu imagen dentro de mí Espíritu de amor llena mi vida Que tu amor sea un río dentro de mí Espíritu de amor llena mi vida Ven y coma tu imagen dentro de mí Espíritu de Dios Ven y coma tu imagen dentro de mí Ven y coma tu imagen en nosotros Hoy queremos exaltarte con ti Y ahora cerrando tus ojos Dile Señor te damos gracias por este miedo Gracias porque tú eres nuestro escudo Gracias porque tú eres el que vela por nuestra vida Señor Señor ahora Te pedimos que tomes esta reunión Que tu palabra que es viva y eficaz Llega a lo profundo de nuestro ser Amén Bueno luego de este tiempo maravilloso En la presencia de Dios Vamos a seguir con nuestra programación Dios las bendiga Que maravilloso es alabar a nuestro buen Dios Porque sabemos que cuando un pueblo alaba a Dios Suceden cosas y cosas maravillosas Damos gracias queridas mujeres Por todos los comentarios y publicaciones Que hacen en sus redes sociales Contando todo lo que Dios ha hecho en este tiempo Esos son los testimonios Siempre serán una manera de glorificar a Dios Como siempre les digo Papel y lápiz para este tiempo Para que no nos perdamos ninguna actividad Queridas mujeres Como ustedes saben Nuestra familia de la ICT Muy pronto cumplirá 57 años Seguramente ustedes tienen fotos de recuerdos en el radil En el primer adiestramiento Fotos antiguas de cualquier evento De alguna reunión De una peregrinación Y bueno Por cierto hablando de peregrinación Yo aquí ya tengo mi foto Esto fue el día de mi cumpleaños En el Muro de los Lamentos Allí la líder elevó una oración por mi vida Quiero entonces recordarles Que es importante Que suban a sus redes sociales Con el numeral Yo amo la ICT Públicala con configuración de privacidad pública Para poder compartirla Y etiquetar las redes sociales De la ICT Estamos como una sola familia De la ICT Desarrollando el proyecto Por amor a mi casa Recuerden la importancia De no solo ser oídora Sino hacedora de la palabra de Dios Sé que de él hemos recibido muchísimo Entonces es momento De multiplicar lo que hemos aprendido Tú ya tienes tu grupo de oración Pregúntale a tu líder Y súmate A ser parte de la solución Y no del problema Mujeres Ya saben que si estos programas Han sido útiles Para nuestra vida Démosle clic Al botón Con la manito hacia arriba Dale me gusta También puedes suscribirte A nuestro canal Activa la campana Para que llegue a tu dispositivo Todas las notificaciones De nuestra parrilla De programación De este canal Soy ICT Quiero recordarles Nuestros programas De lunes a viernes Teoterapia y meditación A las 5 de la mañana Abre los cielos 9 de la noche Todos los martes Reunión de pareja 7 de la noche Miércoles Reunión para profesionales Y empresarios 7 de la noche Los jueves 3 de la tarde Nuestro ministerio de damas Y a las 7 Los jóvenes del MJC Viernes Reunión para los universitarios Alfa y Omega 7 de la noche Todos los sábados 10 de la mañana Nuestros niños Y la reunión para toda la familia Raíces 5 de la tarde También recordarles Que todos los domingos Tenemos un podcast Un audio semanal Que lo puedes encontrar En Spotify Ya saben Es una píldora Espectacular Que el líder Jimmy Nos ha venido compartiendo Hace varios años Recordemos que estamos Recordemos que estamos juntas En la fuerza unida De oración Te invitamos a ser parte Este es un tiempo diario Para aclamar a Dios Por todas nuestras peticiones Estamos todos juntos Orando Como la gran familia espiritual Que somos De 1 a 1 y 5 Hora del país Donde te encuentres Muy bien Queridas mujeres Llegamos a la parte Más importante El tema El banquete Que Dios ha preparado Para tratar Nuestra vida La líder Saidi Hoy nos quiere recordar Que no es la ausencia De temor Lo que define Si tengo fe No son tampoco Mis intenciones O las palabras Son mis decisiones Las que determinan Todo en mi vida Yo decido Vivirá la vida abundante O escasa Bienvenida líder Sean bienvenidas A nuestro tiempo De cada semana No hay nada más sanador Que ser confrontadas Por la verdad de Dios Porque solo ella Nos edifica Nos exhorta Y nos consuela Es por esto Que hoy debemos Disponer nuestro corazón Para lo que Dios Ha preparado Para cada una de nosotras Bienvenidas a todas Hemos venido Profundizando En el tema De las decisiones Y como estas Son las que nos permiten Crecer en la fe No es la ausencia De temor Lo que define O no Si tengo fe No son tampoco Mis intenciones O palabras Son mis decisiones Las que determinan Todo en mi vida Por eso es necesario Tomar decisiones Para vivir Una vida abundante Y de fe No existe otro camino Hacia los anhelos De nuestro corazón Y vamos a ver hoy Las decisiones Para una vida abundante Vivir una vida abundante Es una decisión personal Es una decisión Única E intransferible Es decir Nadie puede hacerlo Por nosotras Por eso la importancia De este tema Nosotras No somos un retrato De nuestras circunstancias Como en reiteradas ocasiones Nos hemos mentido Para creer esto Pero si somos Un retrato De nuestras decisiones Y veamos Aquí Las verdades de Dios Que nos llevan A experimentar Una vida abundante Una de las preguntas Más importantes Que debemos hacernos A diario Para experimentar Una vida abundante Y una vida de fe Es ¿Quién soy yo? Como primer punto Responder a esa pregunta Definirá algo Tan importante Como nuestro propósito De vida Normalmente Cuando se nos hace Esta pregunta Respondemos Quizás Soy una esposa Soy madre Soy ama de casa Soy una abogada Una profesora Una misionera Entre otras respuestas Pero la pregunta No es ¿Cuál es nuestro rol O nuestra profesión? Esta pregunta Nos debe llevar Es a comprender Que todos nuestros roles Nuestros trabajos O profesiones Entre otros Son temporales Son frágiles Ya que en cualquier momento Lo podríamos perder Pero cuando tenemos claridad De quiénes somos Entonces podemos ser dóciles A la voz de Dios Y dejar que Él encamine Y encauce nuestras vidas Muchas veces Nos identificamos más Con nuestras circunstancias Esas circunstancias adversas Negativas Y terminamos dejando Que un mal momento Que un error Que una caída Que una traición Que una frustración Y hasta una situación traumática Defina quiénes somos Y perdemos de vista En respondernos la pregunta ¿Quién me creó? ¿Quién me dio la vida? Y aquí la respuesta Es muy sencilla Dios es quien nos ha creado Dios es quien nos dio la vida Ahora nos debemos preguntar ¿Para qué Dios me ha creado? Para cumplir sus planes Y sus propósitos Como nos lo dice El Salmo 138.8 Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Oh Jehová Es para siempre No desampares la obra De tus manos Aquí nos podemos preguntar ¿Cuál es el propósito Que Dios tiene Para mi vida? O más aún Preguntémonos ¿Qué quiere Dios Que yo Saidi Mora Sea? Y aquí les invito A cada una de ustedes A que se haga esta pregunta Con su nombre De manera concreta Y personal Y se responda Sensatamente ¿Qué quiere Dios Que yo Saidi Mora Sea? La respuesta A estas preguntas Solo las podemos obtener Cuando decidamos Escuchar La voz de Dios Y así comprender Sus planes Y sus propósitos De acuerdo a su palabra Y a las promesas Para cada una Si nosotras Le habláramos A nuestros amigos De la manera Como nos hablamos A nosotras mismas Con absoluta certeza No tendríamos amigos A nuestro lado Muchas veces Nosotras Somos tan duras Tan crueles Tan despiadadas Tan indolentes Con nosotras mismas En referencia A la manera Como nos hablamos Pero Dios Tiene un concepto Muy distinto De nosotras De lo que Él tiene Para cada una Y aquí Es importante Preguntarnos ¿Qué piensa Dios De nosotras? Y la respuesta La encontramos En varios pasajes Pero veamos Malaquías 3 17 Y serán para mí Especial tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos En el día En que yo actúe Y los perdonare Como el hombre Que perdona A su hijo Que le sirve Preguntémonos ¿Qué piensa Dios Del proyecto de vida Que tiene para cada una De nosotras? La respuesta Nuevamente Está en la palabra De Dios Y veamos Efesios 2 10 Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas En ambos pasajes Podemos comprender Que Dios No ha dejado Nada Al azar Que todo lo tiene Preparado Somos tan especiales Que Él nos llama Sus tesoros Que Él nos ha creado Para cumplir un plan Que ya Él había Preparado de antemano Para cada una Pero aquí Debemos preguntarnos ¿Realmente creemos esto? Pregúntese ahí En su intimidad Y pensemos Por un momento La manera En que nos hablamos Como nos referimos A nosotras Con ese lenguaje De derrota De frustración De rabia De odio De amargura Con muchos miedos Quizás Con muchos temores Con zozobra Con angustia Con indolencia Entre otros Sentimientos Negativos Que nos hacen Daño A nuestra vida Y que nos impiden Crecer Y madurar Hasta llegar A la anhelada Fe de los milagros Solo basta Que ustedes y yo Nos escuchemos Como nos hablamos A nosotras mismas Y aquí pensemos Por un momento En todo aquello Que nos hablamos A cada una De nosotras Las expresiones De derrota De dureza De crueldad De indolencia Y todo aquello negativo Que nos tratamos Y preguntémonos ¿Qué sucedería Si de la misma forma En que nos tratamos A nosotras mismas Tratáramos A otras personas? Y la respuesta Aquí es Que no me cabe La menor duda Que no tendríamos Amigos A nuestro alrededor Mujeres Recordemos una historia Que quizás Muchas hemos escuchado De un señor Que tenía una granja De gallinas Y un día Caminando hacia su casa Encontró Un huevo de águila Y la llevó A la granja De las gallinas Al poner el huevo De la águila En medio del territorio De las gallinas La mamá gallina Lo tomó Lo cuidó Nació Y creció Un día Tenían que limpiar La granja De las gallinas Y lo sacaron Por primera vez Y ese pequeño huevo Que ya era un águila Ya se había convertido En ese animal Maravilloso El águila Porque tuvo la oportunidad De salir de la granja Y tener un mayor espacio El águila En ese momento Miró al piso Una sombra De un águila Que volaba Arriba de ella Y de quizás Las que la acompañaban De las otras gallinas Entonces El águila Miró a las gallinas Como con todas Aquellas que había compartido Durante mucho tiempo En medio de la granja Y miró al cielo Y vio volar Un águila En el cielo Entonces El águila O sea Ese huevo de águila Que ya era un águila Al mirar el otro águila Volar Quizás Pensemos Que pensó Yo creo que me parezco Más a eso Que vuela sobre mí Que a estas gallinas Que están a mi lado Porque las veía Como diferente a él Entonces dijo Como que yo no soy gallina Yo creo que yo soy águila Yo me parezco más A lo que está Arriba de mí El águila sacó un ala Sacó la otra Miró un ala Miró la otra Y vio arriba Lo que estaba pasando Y empezó a tomar vuelo En eso la mamá gallina Le habla al águila Y le dice ¿Qué te crees? Tú no eres águila Tú eres gallina El águila El águila nunca voló Muchas veces en la vida Una de las preguntas Más importantes es ¿Quién soy? Y la respuesta A esa pregunta De quién soy Puede ser descontextualizada De los planes Y los propósitos De Dios Como nuestro padre Aquellos planes Que tiene para cada una De nosotras Porque quizás En muchas ocasiones Es más fácil Identificarnos Con las circunstancias Difíciles Adversas Y no con la verdad De Dios Con su palabra Y con sus promesas Tal vez por nuestras Propias inseguridades Por nuestros temores Por nuestros miedos Por las frustraciones Por las decepciones Por nuestras desilusiones Traiciones Entre muchas realidades Es que cada uno Hemos vivido De acuerdo a la experiencia Personal y única Permitimos que otros Tomen ventajas Sobre nosotros Y que sean otros Los que nos identifiquen Y nos digan Quienes somos Pero recordemos Lo que nos dice Dios Porque al final Esa es la verdad Única Es la verdad Más importante Que debemos tener en cuenta Y veamos Isaías 62 4 Nunca más Te llamarán desamparada Ni tu tierra Se dirá más desolada Sino que serás llamada Hetzibá Y tu tierra Beulá Porque el amor De Jehová Estará en ti Y tu tierra Será desposada Quizás nos Identificamos Con este pasaje En el sentido Que las situaciones Difíciles han destruido Nuestra valía Nos han derrotado Nos han destruido Quizás Pero aquí Como nos lo dice Isaías 62 4 Hemos creído Que estamos Desamparadas En esos momentos Hemos creído Que estamos Desoladas De solas Pero Dios Con su voz de padre De manera firme Pero también amorosa Nos dice Nunca más Te llamarán Y eso debe empezar Por nosotras mismas Somos nosotras Las que debemos dejar De declarar Sobre nuestra vida Derrota Frustración Amargura Dolor Entre otros Sentimientos negativos Y en segundo lugar Nos dice La palabra de Dios Ya no somos Desoladas Sino que usa Un término Hetzibah Que significa Mi deleite Está en ella Y acá nos podemos Preguntar ¿Por qué nos sentimos Mujeres? ¿Por qué nos sentimos Desoladas? ¿Por qué nos sentimos Abandonadas? Nos sentimos Mujeres desoladas Porque no experimentamos La paternidad de Dios En nuestra vida Y esto nos impide Vivir una vida De fe Y así crecer Y madurar Hasta llegar A la anhelada Fe De los milagros Y preguntémonos ¿Nos hemos sentido Poco amadas? Cuando nos sentimos Poco amadas Es porque no nos sentimos Hijas de Dios Ya que la gran mayoría De hijas Y más aún Las mujeres Necesariamente Cuando experimentamos El amor de un padre En nuestra vida Eso nos llena De seguridad De certeza En la toma De decisiones Pues la verdad Es que Dios Se deleita en nosotras Y ese es el plan Que Él ha creado Para ustedes Y para mí Un plan Donde nos debemos De sentir Como sus hijas amadas Dios usa otro término Que se llama Beulá Lo que significa Desposada Y termina Diciéndonos La palabra de Dios Porque el amor De Jehová Estará en ti Y tu tierra Será desposada Pues así debemos Sentirnos Mujeres amadas Fruto de experimentar Su paternidad Pero tristemente Perdemos el norte ¿El norte de qué? De quienes somos Y preguntémonos ¿Por qué perdemos El norte? Porque En relación a eso A que quienes somos O quién realmente Para qué Dios Nos ha creado Perdemos el norte Porque no logramos Identificarnos Con quién Dios dice Que realmente Ustedes y yo Somos para Él Hemos decidido Quedarnos en las circunstancias Permitiendo que otros Nos determinen Por ella Cuando ustedes y yo Identificamos Quienes somos Para nuestro Padre Celestial Podremos ser mujeres Que experimenten Una vida de abundancia Y de fe Mujeres No podemos olvidar Que la fe Está adherida A nuestro ADN Y todas estamos llamadas A vivir La fe de los milagros Otra de las verdades Para experimentar Una vida abundante Es tener presente En segundo lugar Que las circunstancias No determina Quienes somos Y veamos El libro de Ruth Capítulo 1 Que es un antiguo libro Desafiante Para las mujeres Que se lleva a cabo En el tiempo De los jueces No había rey En Israel Y cada quien Hacía lo que le parecía A su voluntad Una familia Bajó a Moab Su padre se llamaba Elimelet Y su esposa Noemí Tenían dos hijos Y sus dos hijos Se casan Los tres hombres Mueren Y Noemí Queda viuda Más las dos esposas De sus hijos Llamadas Ruth Y Orfa Las tres mujeres Estaban solas Además la palabra De Dios Nos dice que estaban En una situación Muy difícil Llenas de adversidades Y escasez No importa Qué tan difícil Sea la decisión Que debemos tomar Ni dónde nos encontremos Para tomar esta decisión Hay muchos factores Donde hay decisiones Que cada una Podemos tomar Con Dios Para vivir una vida Abundante Y de fe No importa No importa las circunstancias En las cuales nos encontremos El día de hoy Jamás será tarde Para empezar de nuevo Y así tomar Decisiones de fe Que nos lleven A experimentar Una vida abundante Y de fe Generalmente La mayoría de mujeres Nos decimos A sí mismas Es muy tarde Para tomar decisiones Que me lleven A vivir Una vida abundante Y de fe Jamás Es muy tarde Y menos Nunca será tarde Para Dios Como nuestro Padre Y preguntémonos ¿Quién nos dice Que es muy tarde Para empezar de nuevo? Aquí la respuesta Está en nosotras Porque somos Ustedes y yo Las que decidimos Si es demasiado tarde Para empezar de nuevo Y experimentar Una vida abundante Y de fe Y así vivir En la fe De los milagros Y preguntémonos ¿Quién Se desanima? Igualmente La respuesta Está en nosotras Ya que somos Ustedes y yo Las que tomamos La decisión equivocada De desanimarnos Desilusionarnos Perdiendo las fuerzas Las esperanzas De vivir Esa vida Que Dios nos prometió La vida abundante Y de fe Y volviendo Al relato bíblico De las tres viudas De Noemí Ruth y Orfa Preguntémonos ¿Qué futuro Tenían estas tres viudas? La palabra de Dios Nos dice que Ruth La mujer moabita Escoge regresar a Belén Con su suegra Y allí se pone a trabajar Luego de un tiempo Ruth conoce un hombre Y se casa con él Y Dios le da la bendición De concebir en su vientre Y dar a luz Veamos el testimonio De Noemí En el versículo 21 De Ruth 1.21 Y la manera Como se expresa Ella misma Identificándose Con sus circunstancias Aquí la palabra De Dios Nos dice En Ruth 1.21 Yo fui llena Pero Jehová Me ha vuelto Con las manos vacías Porque me llamaréis Noemí Ya que Jehová Ha dado testimonio Contra mí Y el Todopoderoso Me ha afligido Noemí Expresa con mucho dolor Yo me fui llena Pero Jehová Me ha vuelto Con las manos vacías Y preguntémonos ¿De quién es la responsabilidad De quedar Con las manos vacías? A veces Llegamos a pensar Y a creer Que Dios No nos escucha Aunque sea una Gran mentira Insistimos En afirmarla En nuestra vida Haciéndonos daño E impidiendo Que ustedes y yo Experimentemos Esa vida abundante Y de fe Aquí debemos reconocer Que la responsabilidad De quedarnos Con las manos vacías Es solamente suya Y mía Esa responsabilidad Es una decisión personal Y por eso Debemos preguntarnos ¿Queremos seguir creyendo En la mentira Que Dios no nos escucha? Mujer Pregúntese eso Tenemos que tomar Decisiones de fe Si queremos Que nuestra vida cambie Y detener lo que estamos haciendo De manera equivocada Lo primero que debemos Experimentar Es la paternidad De Dios En nuestra vida Para poder sentirnos Escuchadas por Él Y digamos Otra de las verdades De Dios Para experimentar Esa vida abundante Y de fe Es importante Identificar muy bien A quienes le vamos A permitir Que nos acompañen En el caminar De nuestra vida Así Se hace necesario Determinar Con quienes Decidimos Relacionarnos Debemos tener Muy presente La importancia De quienes Ustedes y yo Permitimos Que se relacionen Con nosotros Y con nuestra familia Y preguntémonos ¿Quiénes son Nuestros amigos? ¿Quiénes son Las personas Que van a influenciar Mi vida Y la de los míos? Y volvamos Al libro de Ruth Tenemos una mujer Moabita Que debemos recordar Que los Moabitas Eran conocidos Como enemigos Del pueblo De Dios Sin embargo Una Moabita Además viuda Decide regresar Con Noemí Su suegra A la tierra De Dios Donde conoce Un hombre Y luego El mismo Dios Le da una descendencia Esa mujer Moabita Llamada Ruth Fue quien decidió Continuar Para cumplir Los planes Y los propósitos De Dios En su vida La otra viuda Se llamaba Orfa Quien se queda En Moab Y Ruth Se va a Belé Quiero preguntarles ¿Cuándo en la Biblia Se escucha En alguna otra ocasión El nombre de Orfa? La respuesta aquí es Nunca Por el contrario El libro de Ruth Tiene todo un libro En la palabra de Dios Incluso nos dice Mateo 1 1 Y Mateo 1 Del 5 Al 6 Mateo 1 1 Libro de la genealogía De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Mateo 1 Del 5 Al 6 Salmón engendró A Raad A vos Vos engendró De Ruth A Obed Y Obed A Isaí Isaí engendró Al rey David Y el rey David Engendró A Salomón De la mujer De Urias Aquí podemos observar Que Ruth Terminó siendo La abuela Del rey David Y la antepasada Del mismo Jesús Y recordemos Que la Biblia Tiene 66 libros Y pocos libros Llevan el nombre De una mujer Y menos Una mujer Que no sea judía Sin embargo Hay todo un libro Dedicado a Ruth Con cuatro capítulos Siendo ella Una mujer Además extranjera Y de un pueblo enemigo Ruth Decide experimentar Una vida abundante Y de fe Que le permitió crecer Y madurar Hasta llegar A la anhelada fe De los milagros Veamos Deuteronomio 23 3 No entrará Amonita Ni Moabita En la congregación De Jehová Ni hasta La décima generación De ellos No entrarán En la congregación De Jehová Para siempre La palabra de Dios Nos permite Evidenciar Que en el caso de Ruth Las circunstancias No determinaron Que la mujer Moabita Experimentara Una vida De abundancia Y de fe Ruth Era originaria De un pueblo Que el mismo Dios Había determinado Que no podía estar En medio Del pueblo Israel Sin duda Alguna Un escenario Inicial Pero las decisiones De fe De Ruth Pudieron sobreponerse A ese contexto Y fue tal El impacto De su vida De fe Que se convirtió En la abuela Del rey David E hizo parte De la genealogía De Jesucristo Dios Dios bendice Cuando ustedes Y yo Decidimos dejar Atrás personas Que no buscan Agradarle a él Y por el contrario Tomamos la decisión De caminar Con personas Que anhelan Avanzar En la misma dirección Que él tiene Preparado para nosotras Sus hijas Y una de las elecciones Que toda mujer Necesita tomar es Y quizás La más importante Una de las más importantes Con quién Nos vamos a relacionar Y después Con quién Nos vamos a casar Con quién Nos vamos a relacionar Quienes van a influenciar En nuestra vida A quiénes Les vamos a permitir Que estén alrededor De nuestro matrimonio A quiénes Les vamos a permitir Que estén alrededor De nuestros hijos Quiero decir Es que por la natura Propia de las mujeres Nos gusta tener personas A nuestro alrededor En medio del rol Que nos desempeñamos Nos gusta hablar Compartir Contar nuestras experiencias Eso es muy propio De la natura De todas nosotras Aquellas personas Con quienes decidimos Relacionarnos Así no queramos aceptarlo Influyen demasiado En nosotras Y en nuestra familia Cuando nosotros Estamos en medio De una crisis De una dificultad De una situación difícil Lo último Que podemos hacer Es estar en medio De personas Que se encuentran En el mismo pozo O en el mismo problema La misma dificultad Porque jamás Vamos a salir De ella Ya que estas personas No tienen nada En este momento Que aportar Lo curioso es Que en medio De estas crisis Buscamos personas Que estén En nuestra misma condición O peor Que nosotras Que nos digan Aquello que queremos Escuchar Y esto se vuelve Como los cantos De sirena Por eso La palabra de Dios En la versión Traducción del lenguaje Actual Nos dice En primera De Corintios 15 33 No se dejen Engañar Bien Dice el dicho Que las malas amistades Echan a perder Las buenas costumbres Es triste Cuando dejamos Que otras personas Nos alejen Del camino Del Señor Muchas veces Decidimos estar Con aquellas personas Que están comiendo El mismo pan De miseria Que estamos comiendo Nosotras Por eso La palabra de Dios Nos dice Las malas amistades Echan a perder Las buenas costumbres Es muy importante Preguntarnos ¿Cómo están Nuestras relaciones? ¿Qué relaciones Estamos escogiendo? Mujer Dios bendice A aquellas personas Que anhelan crecer Y madurar Hacia llegar A la anhelada Fe de los milagros Y deciden caminar Con personas Del pueblo de Dios Obviamente Con testimonio De vida Que nos aporten Que nos motiven Y que nos permitan Experimentar Esa vida abundante Esa vida de fe Otra de las verdades Que nos llevan A experimentar Esa vida De la que hemos venido Hablando La vida abundante Y de fe Es entender Que Dios Todo lo incausa Para nuestro bien Les impito Acá ejemplarizar Las circunstancias En nuestra vida Pensemos Por un momento Pongamos acá Un ejemplo Pensemos en un hombre Que ha caído Puede ser en las drogas En el alcohol Bueno En alguna adicción Alguna situación difícil Y que tiene dos hijos Uno decide ser médico Y el otro Decide ser igual Que su papá Que termina Sumergido en las drogas Y alguien le pregunta A su hijo médico Tu papá fue el drogadicto Más grande Del barrio ¿Por qué terminaste Siendo médico? Y la respuesta De aquel joven médico Fue Porque yo tuve un padre Que quedó sumergido En las drogas Y me juré a mí mismo Jamás caer en lo mismo Que mi padre Y tomé la decisión De estudiar medicina Y esa misma persona Le pregunta al otro hijo A ese hijo Que ha caído En las drogas De la misma manera Que su padre Y le pregunta O le dice primeramente Tu padre fue el hombre Más drogadicto Del barrio ¿Por qué ahora Eres el hombre Más drogadicto Del barrio? Y respondió El hijo Drogadicto Ese hijo Que había caído En medio De las drogas Por el mal ejemplo Que mi padre Me dio En la vida Aquí Podemos evidenciar Las mismas circunstancias Un hijo Decidió usar Las circunstancias Y tomó La decisión De fe Para no cometer El mismo error De su padre El otro hijo Decide excusarse En los errores De su padre Y en las circunstancias Que la vida Le dio Para no vivir Esa vida abundante Y de fe Preguntémonos aquí ¿Cuántas veces Hemos tomado Decisiones De fe En medio De circunstancias Que nos han llevado A experimentar El amor De Dios Y todas Sus bendiciones La respuesta Que nos debe llevar Sin duda alguna A reconocer Que siempre Que tomamos Decisiones En obediencia A Dios Estas decisiones No quedan huérfanas De las bendiciones Del cielo Es algo Es algo que yo Les repito A menudo No quedan huérfanas No quedan huérfanas De las bendiciones Del cielo Independiente De las circunstancias Dios Siempre bendice Las decisiones Que hemos tomado En obediencia A él Como nos lo dice Claramente La palabra de Dios En segunda De crónica Dieciséis Nueve Porque los ojos De Jehová Contemplan Toda la tierra Para mostrar Su poder A Jehová De los que tienen Corazón Perfecto Para con él ¿Cuántas veces Son las circunstancias Las que nos han determinado En las decisiones Más íntimas Y personales De nuestra vida? Quizás Son muchas Las ocasiones Que las circunstancias Nos han llevado A tomar decisiones Equivocadas Decisiones Alejadas De los planes Y los propósitos De Dios Para nuestra vida Es muy doloroso Y muy triste Tener que reconocer Que esas decisiones Tomadas por las circunstancias Nos han acompañado Por el resto De nuestra vida Volvamos al relato Que nos habla la Biblia A través de la vida De Ruth Tanto Ruth Como Orfa Estaban en las mismas Circunstancias Pero Ruth Tomó una decisión De fe De salir de donde Ella estaba Y Dios la bendigo Tener una vida De abundancia Y fe Es una elección De ustedes Y mía Porque todas las mujeres Estamos diseñadas Para vivir La fe De los milagros Mujeres La fe Está adherida A nuestro ADN Usted tiene que Conversarse de esto Y decidir Vivir una vida De fe Porque Dios Como nuestro Padre Anhela que todas Sus princesas Experimentemos La anhelada Fe De los milagros Hay decisiones Que debemos tomar Hoy Es el momento Para que tomen La primera decisión De fe Y saquen Todas esas cucarachas De su mente Y de su corazón Toda esa escoria Que hay guardada Que le han llevado A creer Que no son escuchadas Por su Padre Como nos lo dice La palabra de Dios En Proverbios 23 7 ¿Por cuál es su pensamiento En su corazón? Tal es él Come y bebe Te dirá Mas su corazón No está contigo No cabe duda Que la manera En que pensamos Nos determina Quienes somos Personalmente En medio de mi testimonio De vida Y gracias a la formación De mis padres Siempre me he sentido Demasiado Escuchada por Dios Muy escuchada por Dios Y he recibido Respuestas de su parte Generalmente De manera clara Y contundente Quizás Por eso ustedes Me escuchan Que repito Muy reiterativamente Esas palabras Clara Y contundente ¿Y saben por qué? Porque yo me he convencido Que Dios me escucha siempre Porque nunca he permitido Que sean las circunstancias Las que determinen Mis decisiones Esa fue una de las tantas Enseñanzas de mi padre Que han quedado Impregnadas En mi corazón Y hoy Me desafían Para educar a mis hijas Mi padre siempre me repetía Con su voz fuerte Recia Impartiéndome Mucha seguridad Me decía Lo siguiente Decía Ni las circunstancias Ni las personas Pueden determinar Tus decisiones Porque naciste Para ser una mujer Absolutamente exitosa Volar tan alto Como decías hacerlo Porque naciste Para impactar a las personas Que están a tu alrededor Mi padre Con su estilo propio Que con su sola presencia Me impartía Seguridad Confianza Respeto Autoridad Liderazgo Y muchas cualidades Que formaron En ese momento Mi vida Como una niña Como una niña Segura de sí misma En mi edad adulta Debo reconocer Que ha sido Una de mis grandes Fortalezas Para enfrentar Los desafíos Pero también Las derrotas En mi vida Y los fracasos Esa misma fortaleza Que yo experimenté Si en una niña Es la que me impregno Todos los días A mis hijas Y les repito La misma frase De su abuelo Germán Mis hijas Cuando les cuento Las experiencias Y las frases De su abuelo Me dicen Mamita Mi abuelito Germán Es el mejor abuelo Del mundo Y el más tierno Y esto me llena De mucha felicidad Pero también De mucho orgullo Porque es a través De las enseñanzas De mi padre Que también puedo Educar a mis hijas Y aquí Vamos a seguir Adentrándonos En lo que Dios Ha preparado Para nosotros Y veamos Génesis 50-20 Vemos que José Tenía claridad Del plan de Dios Y no permitió Que las circunstancias Determinaran Quién era Él Para su Padre Celestial Todas tenemos Circunstancias Negativas y adversas En nuestra vida Todas las hemos vivido Todas tenemos Circunstancias Donde anhelamos Que un determinado Capítulo De dolor De tristeza De excepción De traición De desilusión Entre muchas otras cosas No hubiese sido Parte de nuestra vida O no sea Parte de nuestra vida Si aún Eso nos acompaña Y cuando Entregamos Las circunstancias Más negativas Y adversas En las manos De Dios Mujeres Nunca vamos a perder Porque sólo Dios Es el camino Cierto y seguro Y Él nos invita A eso A que ustedes Y yo Entregamos Esas circunstancias Para vivir Una vida abundante Y de fe Dios es el único Que pudo usar Estas circunstancias Negativas Y adversas Para transformarlas En bendiciones En la Biblia No vamos a encontrar Un hombre más maltratado Más usado Por su propia familia Que José En el Antiguo Testamento A José Sus hermanos Lo venden Una mujer Lo acusa De manera falsa Y termina En la cárcel Pese a todas Las circunstancias De José Y a todo Lo que padeció Por su familia Él decidió Sobreponerse A las circunstancias Y salvar a toda Su familia Aquella que lo maltrató Aquella que lo usó Cuando el padre José muere Sus hermanos piensan José Se va a vengar De nosotras Por todo lo que decimos Y quizás se atemorizan Pensando en que José Hasta los llegue a matar Pero veamos que la palabra De Dios Nos ratifica esto En Génesis 50-20 Vosotros pensáis Este mal contra mí Mas Dios Lo encaminó a bien Para hacer Lo que vemos hoy Para mantener En vida A mucho pueblo Qué palabras Tan claras Pero también Tan contundentes Vosotros pensáis Estés mal Contra mí Preguntémonos ¿La gente Hace cosas malas? La respuesta aquí Claro que sí Pero preguntémonos también ¿La gente Que está a nuestro alrededor A nuestro lado Que se sienta En nuestra mesa Hace cosas malas? Y la respuesta aquí es Claro que sí Por supuesto La gente que está A nuestro lado Hace cosas malas Hay gente Que nos desea mal Pregúntese Ahí donde se encuentra Sí Mucha gente Y a veces Los más cercanos E incluso Aquellos que llevan La misma sangre Nos desean mal Y recordemos Los hermanos de José Lo querían matar Lo vendieron Como esclavo Los pensamientos De ellos Eran de absoluta maldad Deseaban La muerte De su hermano Hay mucha gente Que tiene pensamientos Malignos Para nosotras Hay mucha gente Que desea Ojalá te mueras Ojalá te vaya mal En la vida Ojalá te vaya Lo peor En la vida Ojalá Tu vida Y la de tus hijos Se pierda Ojalá Tu matrimonio Se destruya Bueno Tantos deseos Malignos Que pueden Existir Hacia nuestra vida Y así Una serie De pensamientos Y deseos Para nosotras En diferentes circunstancias Pero la palabra De Dios Nos dice En Génesis 50 20 Vosotros Pensáis Mal contra mí Dios Como nuestro Padre Toma el control De todos esos pensamientos De todos esos deseos Malignos Hacia nosotros Imaginémonos Que alguien Nos tire Como toda la basura Que ha guardado En su corazón Toda la escoria Por días Por meses Por años Por décadas Es decir Nos tire Todo su enojo Su ira Su frustración Su amargura Su rabia Nos tire Como un dragón Imaginémonos Un dragón Todo el fuego Y nos le echa encima Y ese fuego Nos quema Por supuesto Aquí es cuando La mano de Dios Se extiende Y sostiene Todos esos pensamientos E intenciones Malignas Y toma todo esto Y lo encamina En sus planes Y en sus propósitos Y preguntémonos ¿Cuántas personas Nos desean mal? Tal vez Muchísimas Nuestro problema Es que siempre Vamos a encontrar Gente así En la vida Y peor aún A nuestro lado Pero debemos estar Absolutamente seguras Y convencidas Que Dios es más grande Que cualquier mal Que alguien Nos quiera hacer En la vida Nuestro problema Nuestro problema Es que nos gusta Enfocarnos En la gente Y no tomamos La decisión De enfocarnos En Dios Entendiendo Que Dios Es más grande Que las circunstancias Adversas Y negativas Debemos quitar La mirada De la gente Porque hasta Que no tomemos La decisión De vivir Una vida Abundante Y de fe Nuestra mirada Seguirá puesta En la gente En esa gente Que nos ha hecho mal Que nos ha deseado mal Que ha anhelado mal Para nosotras Perdiendo de vista Que Dios Todo lo encausa Para nuestro bien En estos momentos Es cuando debemos Reconocer La grandeza De Él Y preguntémonos Cuántas veces Nuestra mirada Ha estado puesta En las personas Que nos han hecho mal Y respondámonos De una manera Muy sincera Son muchas Las ocasiones En las cuales Ustedes y yo Nos enfocamos más En las personas Que nos han hecho mal Que en Dios Como nuestro Padre ¿Cuántas veces Hemos ignorado La grandeza de Dios En nuestra vida? Tal vez Muchas veces Hemos ignorado La grandeza de Dios En nuestra vida Porque nos hemos Enfocado en las circunstancias Y en las personas Y nos hemos hecho Muchísimo daño Es por eso Que el mismo Dios Nos dice En Colosenses 3.2 Poned la mirada En las cosas de arriba No en las de la tierra A pesar de esta orden Que nos da Dios Son muchas las ocasiones Que hemos decidido Vivir en nuestras fuerzas Poniendo la mirada En las cosas de la tierra Es decir Ver Pensar Sentir Decidir Motivadas Por las circunstancias Y olvidamos La vida de fe Que es la que nos llevará A tomar decisiones Para llegar A ver la gloria de Dios Y alcanzar La anhelada fe De los milagros Experimentamos Una vida Abundante Y de fe Eso es lo que Dios quiere Que cada una De nosotras Experimentemos Esa vida de fe Esa vida de abundancia Solo Dios Puede tomar Todo mal Solo Dios Puede tomar Todo abuso Toda traición Toda decepción Toda desilusión Entre otras circunstancias Y transformarlas En una bendición Para nosotras La decisión Es suya Y mía Mujeres Aquellas mujeres Que hoy tienen Una vida De derrota Llena de frustración De dolor De tristeza De mentiras Una vida de apariencia Una vida de amargura De hostilidad Entre muchos sentimientos negativos Es porque Escogieron enfocarse En los hombres Y no en Dios Agradar a los hombres Y no en Dios Se enfocaron En qué le dicen los hombres Y no en su padre En qué le dice su padre Qué quiere su padre Para su vida Su padre Que es todopoderoso Y más grande Que cualquier circunstancia Por adversa O negativa Que parezca Es nuestra decisión De fe Vivir Una vida de abundancia Cada una de nosotras Tenemos el control Sobre esta decisión De vivir Una vida de abundancia Y de fe Pero también Es una decisión Personal Dejar que las circunstancias Adversas Y negativas Determinen Nuestras decisiones Equivocadas Cada una de nosotras Tomamos la decisión De fe De entregar El mal que nos han hecho Y todas las circunstancias A su alrededor Para que Dios Tome el control Mujeres No podemos dudar De la existencia de Dios No podemos dudar Del amor de Él Debemos reconocer Como José En Génesis 50-20 Que Dios Todo lo encausa Para nuestro bien Vosotros pensáis Este mal contra mí Mas Dios Lo encaminó a bien Para hacer Lo que vemos hoy Para mantener En vida A mucho pueblo Es importante Tomar la decisión De poner las circunstancias Adversas Y negativas En las manos de Dios Porque es una decisión Personal Única E intransferible Cuando nosotros Tomamos Las circunstancias En nuestras manos Y las tratamos De entender Son como la leña Que nos va a quemar Nuestras manos Con absoluta seguridad Nos vamos a quemar Porque solo Dios Puede causar Nuestras vidas En medio De aquellas circunstancias Adversas Y negativas Preguntémonos ¿Qué debemos hacer Para que las circunstancias Adversas Y negativas No determinen Nuestra vida? Y la respuesta Aquí es Poner nuestra fe En Dios En medio De aquellas circunstancias Solamente Dios Puede resolver Cualquier situación Y cambiarla Y transformarla Esta es otra De las verdades Para vivir Una vida De abundancia Y de fe Y veamos Se hace necesario Poner nuestra fe En Dios En medio De las circunstancias Difíciles Y vamos Al libro De Daniel 3 Del 4 Al 6 Y el pregonero Anunciaba En alta voz Mándese a vosotros O pueblos Naciones Y lenguas Que al oír El son De la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zampoña Y de todo instrumento De música Os postréis Y adoreis La estatua De oro Que el rey Nauconosor Ha levantado Y cualquiera Que no se postre Y adore Inmediatamente Será Echado Dentro De un horno De fuego Ardiendo El rey Nauconosor Dio la instrucción De hacer Una estatua De oro Para adorarla Los jóvenes Hebreos Dijeron Nosotros No nos vamos A arrodillar A nada Ni a nadie Excepto A nuestro Dios Y el rey Había hecho Un decreto Que le manifestaba Quien no se arrodillara Lo iban a meter En el horno De fuego Aquí podemos Evidenciar Que se dan cuenta Que los muchachos No están puestos De rodillas Como lo vemos En Daniel 3 Del 13 Al 14 Entonces Nauconosor Dijo con ira Y con enojo Que le trajeren A Sadrath Mesed Y Abed Adnego Al instante Fueron traídos Estos varones Delante Delante Del rey Habló Nauconosor Y les dijo Es verdad Sadrath Mesed Y Abed Nego Que vosotros No honráis A mi Dios Ni adoráis La estatua De oro Que he levantado En este relato Bíblico Vemos que Hacen Un falso Dios Y le piden A los jóvenes Que se arrodillen Y como ellos No se arrodillan Hay consecuencias Por esa decisión Las consecuencias Son ira Son enojo Son de mal Las consecuencias Son de muerte Para todos estos jóvenes Para estos jóvenes Aquí vemos La misma situación Que José Mujeres Ustedes y yo Necesitamos tomar Decisiones de fe Porque Dios Es más grande Que las circunstancias No importa La amenaza De nuestras decisiones De fe Ya que si nos Enfocamos Más en la amenaza Veremos un Dios Pequeño En nuestra vida Porque Dios Se mueve A través de nuestra fe Personalmente He tenido muchos miedos He tenido muchos temores Como cada una De ustedes La gente es mala La gente amenaza Y como seres humanos Esto empieza a tener Importancia En la mente Pero si nos Enfocamos En la amenaza Dios se hace pequeño Lo cual nos impide Tomar decisiones De fe Que nos lleven A crecer Y madurar Hasta llegar Hasta llegar A la anhelada Fe De los milagros En medio De una vida De abundancia Y de fe Si nos enfocamos En la grandeza De Dios Y experimentamos Su paternidad Las amenazas No representan Nada para nosotros Ni para nuestras Decisiones de fe No hay amenaza Y también miremos Dios tenía el poder Para librarlo Dios es más grande Que las circunstancias Y estos jóvenes Experimentaban en su vida La fe de los milagros Por eso Dios Los salva Del horno de fuego Dios es el único Que tiene el poder Para librarnos De aquel horno De ese horno De fuego En el relato Bíblico Vemos Que echan Al horno De fuego A los jóvenes Porque no quisieron Arrodillarse Hasta ante La estatua De oro Sin embargo Los hombres Que echan Al horno De fuego A estos jóvenes Se desmayan Del calor Oportunidad Que los jóvenes Tuvieron Para salir De aquel horno Hasta salir Sin olor Alguno A ceniza Imaginémonos Estar en un horno De fuego Y salir Hasta sin olor A cenizas Y recordemos Que cuando Digamos acá Pensemos Por un momento Cuando vamos A un asado Cuando nos invitan O cuando nosotros Somos los anfitriones Siempre nuestras ropas Quedan impregnadas De humor De como El olor A ceniza El humor A ceniza Pero en los jóvenes Del relato bíblico Ni eso quedó En sus ropas Preguntémonos ¿Por qué? Porque su fe En Dios Era más fuerte Que las circunstancias La maldad del rey Se transformó Para glorificar El nombre De Dios Y veamos Daniel 3 19 Entonces Nabucodonosor Se llena de ira Y se demudó El aspecto De su rostro Contra Sadrath Mesed Y Abednego Y ordenó Que el horno Se calentase Siete veces Más De lo acostumbrado Es evidente Que el rey Está súper enojado Manda hombres Físicamente muy fuertes De su ejército Para que echaran A estos jóvenes Al horno de fuego El rey Quería hacer Quemar A estos muchachos Y ya en Daniel 3 Del 20 Al 21 Podemos ver Y mandó A hombres Muy vigorosos Que tenía En su ejército Que atasen A Sadrath Mesed Y Abednego Para echarlos En el horno De fuego Ardiendo Entonces estos varones Fueron atados Con sus mantos Sus calzas Sus turbantes Y sus vestidos Y fueron echados Dentro Del horno De fuego Ardiendo El horno De fuego El horno De fuego Representa La mente De muchas personas Con deseos Malos Todas aquellas Que nos quieren Quemar Estas personas Que toman Acciones En nuestra Contra Tan fuertes Que hacen que El entorno Y cada situación Digamos Sea como ese Horno Ardiendo De fuego Preguntémonos ¿Qué es lo que nos Quieren hacer Echándonos Al horno De fuego? Aquellos que maquinan Maldad Contra nosotras Nos quieren quemar Es decir Nos quieren acabar Nos quieren doblegar Quieren doblegar Nuestra voluntad Determinando Nuestras decisiones De fe Para que nuestra mirada Esté enfocada En las circunstancias Y en las personas Perdiendo de vista La mirada En Dios Y veamos Daniel 3 Del 22 Al 27 Y como la orden Del rey Era apremiante Y lo habían Calentado mucho La llama Del fuego Mató Aquellos que habían Alzado A Sadrath Mesed Y Abednego Y esos tres varones Sadrath Mesed Y Abednego Cayeron Cayeron atados Dentro del horno De fuego Ardiendo Entonces El rey Nabucodonosor Se espantó Y se levantó Apresuradamente Y dijo A los de su consejo ¿No echaron A tres varones Atados dentro del fuego? Ellos respondieron Al rey Es verdad Oh rey Y él dijo He aquí Yo veo cuatro varones Sueltos Que se pasan En medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto De cuarto Es semejante A hijo de los dios Entonces Nabucodonosor Se acercó A la puerta Del horno De fuego ardiendo Y dijo Sadrath Mesed Y Abednego Ciervo Del dios altísimo Salid Y venid Entonces Sadrath Mesed Y Abednego Salieron De en medio Del fuego Y se juntaron Los sátrapas Los gobernantes Los capitanes Y los consejeros Del rey Para mirar A esos varones Como el fuego No había tenido Poder alguno Sobre sus cuerpos Ni aún El cabello De sus cabezas Se había quemado Sus ropas Estaban intactas Y ni siquiera Olor de fuego Tenía Preguntémonos ¿Por qué estos jóvenes Pudieron salir Del horno de fuego Con sus ropas Intaptas Y ni siquiera Tenían olor A ceniza Ni a fuego Ni nada Porque ellos decidieron Que Dios era más grande Que las circunstancias Mujeres Ese es el poder De Dios Ese es el poder Que Dios tiene Para ustedes Y para mí Para que vivamos Una vida De abundancia Y de fe Sin embargo Hay mujeres Que se atrapan Bajo las circunstancias Negativas Bajo las circunstancias Adversas Y aquí Preguntémonos ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas Hemos vivido Hemos vivido Atrapadas Por las circunstancias Adversas Y negativas De nuestras vidas? Solamente ustedes De manera personal Tienen la respuesta Pero a veces Somos nosotras mismas Las que nos desanimamos Porque decidimos vivir Y ser determinadas Por las circunstancias Y no por la vida De fe No queremos experimentar La fe de los milagros En nuestra vida Siempre vamos a encontrar Personas que quieren Echarnos en un horno De fuego Incluso estas personas Son de nuestra propia Sangre Siempre hay gente Que nos quiere Ver mal Siempre hay gente Que nos quiere quemar Siempre va a haber gente Que nos quiere ver Arder en el medio Del fuego Dios es el único Que puede transformar Dichas circunstancias En bendiciones Y cualquiera Que quiera hacernos daño Y que nos quiera Meter al horno De fuego Podemos acá decir Pero quizás Dios Nos dejará Arder y quemar No Dios no nos va a dejar Arder ni quemar Dios nos va a sacar Así como sacó A estos tres jóvenes Del horno de fuego Pero preguntémonos ¿Qué sucede Cuando salimos Del horno de fuego Oliendo a perfume De rosas? La gente que nos quiere Ver en ese horno En ese horno Ardiente ¿Le coge rasquiña? Claro que sí Por supuesto Porque sus anhelos Y porque sus deseos No fueron una realidad En nosotras La única manera Que podemos explicar Es por qué salimos Del horno de fuego Oliendo a perfume De rosas Es por Porque definitivamente Es la misericordia El amor de Dios Su absoluta soberanía Esas son las cosas Que nos suceden A nosotras Y a nuestro alrededor Cuando ponemos Nuestra mirada En Él Y nos determinamos Por decisiones De fe Ninguna de estas Circunstancias Adversas Y negativas Está bajo El control personal Pero todo Si está bajo El control de Dios Para transformarlo En bendición Nosotras No escogemos Los vínculos Iniciales En nuestra vida Ya que nadie Escoge el hogar Donde van a ser Yo no escogí Llegar a mi hogar Yo no escogí A mis padres Nadie escoge Llegar a un hogar Donde sus padres Se han divorciado Nadie escoge Llegar a un hogar Donde un padre Lo abandona Nadie escoge Llegar a un hogar Donde una madre Es quien abandona El hogar Nadie escoge Llegar a un hogar Donde ambos padres No ejercen su rol Y dejan a sus hijos A la suerte de la vida O a la suerte De sus familiares Nadie escoge Llegar a un hogar donde se evidencia el maltrato, ese maltrato físico, ese maltrato sexual, emocional, entre otros tipos de maltratos. Nadie escoge llegar a un hogar donde tenga que vivir tantas experiencias adversas y negativas que pareciera que su vida se pierde. Nadie escoge. ¿En qué hogar estaremos? Nadie lo escoge. No es una decisión personal, porque para esto no tuvimos elección alguna. No tuvimos elección. ¿A qué hogar íbamos a llegar? Pero mujeres, pero nosotras sí tenemos una decisión de elegir. Sí tenemos la capacidad de elegir con quién me voy a casar. Pregúntese. Yo sí tuve la decisión. Yo sí tuve la elección de pensar, de decidir con quién me caso o con quién me casaré si usted aún es una mujer soltera. Una de las decisiones más trascendentales e importantes en la vida de una mujer es esto, con quién me voy a casar. Pero ustedes y yo sí podemos elegir el poner nuestras circunstancias adversas, nuestras circunstancias negativas en las manos de Dios. Las cosas que nos suceden en la vida y en nuestro alrededor ayudan a moldear la identidad y el carácter. De acuerdo a la decisión de cada una de nosotras, eso le corresponde a usted y me corresponde a mí. Todos en parte somos producto de los traumas, quizás de los problemas, de las traiciones, del sufrimiento, del asombro, del estrés. Pero también nuestra vida se ha moldeado por aquellos detalles que vienen de Dios y que sanan nuestra vida, para vivir esa vida de abundancia y de fe. La única forma de proyectarnos a una vida de abundancia y fe es a través de la fe de los milagros. ¿Qué significa ver el proyecto de vida de Dios? Ese proyecto de vida que Dios diseñó para cada una de nosotras. No son las circunstancias las que definen quiénes somos, no son los problemas o un episodio doloroso en nosotras, las que definen si seremos felices o no. Tampoco esos momentos complejos determinan si es tarde para ser felices o si ya podemos ser. Recordemos, Dios es el que tiene el control de todo en nuestra vida. Si tomamos decisiones de fe, aún como Ruth o como José, Dios encauzará nuestras vidas. Mujeres, la fe está adherida a nuestro ADN. Todas las mujeres estamos llamadas a volar tan alto como lo anhelamos en nuestro corazón. Todas las mujeres estamos llamadas a experimentar una vida de abundancia y de fe. Todas las mujeres somos valiosas para Dios porque Él nos ama y Él es nuestro Padre. Todas las mujeres somos escuchadas por Dios. No se sienta que usted es de aquellas que no es escuchada. La decisión es suya. La decisión es suya y mía. Porque la fe está adherida a nuestro ADN. Y ahora quiero aprovechar la oportunidad para darle muchas gracias a Dios por este tiempo tan especial que nos ha permitido ministrarnos a través de su palabra. Y ahí donde usted se encuentra, póngase en posición y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Padre de los cielos, hoy quiero darte muchas gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia. Señor, aquí estamos las niñas de tus ojos, tus princesas, aquellas que anhelamos vivir la fe de los milagros. Y dile ahí a tu Padre, sí, yo no me quiero quedar en la fe de iniciación, yo no me quiero quedar en la fe de desarrollo. Yo quiero experimentar la fe de los milagros que tú has dado a cada una de nosotras porque la fe está adherida a nuestro ADN. Y créalo, mujer, ahí donde usted se encuentra, dígale, sí, Señor, yo entiendo que la fe está adherida a mi ADN. Tú me has diseñado para volar tan alto como yo decida hacerlo. Dile, Padre de los cielos, yo quiero aprender a tomar decisiones que me lleven a vivir una vida de abundancia y de fe, así como lo aprendimos. Y quiero entender las verdades que Dios me llevarán a experimentar esa vida, esa vida que tanto anhelo. Son tus verdades, Señor, y díselo ahí a tu Padre. Son tus verdades las que me permiten experimentar esa vida de fe y de milagros. Y ahí pregúntese, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No de acuerdo a las circunstancias, sino ¿quién soy yo para mi Padre? Y si quizás usted se ha sentido una mujer derrotada, frustrada, llena de amargura, de dolor, dígale, no, Señor, yo no quiero seguir sintiéndome así. ¿Quién soy yo? Para ti, Señor, no para los demás, para ti. Solamente tú conoces mi corazón, solamente tú conoces mi verdad, solamente tú conoces, Señor, mi dolor, mi frustración. Pero también conoces mis dones, mis talentos, Señor, todos mis anhelos y hasta la más mínima intención de mi corazón. Y dígale a Dios, aquí está mi vida, Señor, y aquí quiero entregarte mi vida, pero quiero entregarte mi corazón, porque no tengo nada más que entregarte. Porque yo quiero entender, y hoy decido alzar nuestros brazos, alce los brazos, dígale, para entender que yo soy un especial tesoro para ti. Porque las circunstancias no determinan quiénes somos. Y dígale a Dios cuáles son sus circunstancias adversas y negativas, que le han llevado a tomar decisiones equivocadas. Y dile, Señor, yo no me quiero seguir equivocando, yo quiero tomar unas decisiones de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus promesas, a tus planes y a tus propósitos, Padre de los cielos. Porque mis decisiones y mis circunstancias no determinan quiénes somos, Señor, esas decisiones equivocadas, Señor. Y yo no quiero seguir permitiendo que mi mirada esté puesta en mis circunstancias, en los hombres y no en ti, Señor. Y dile, Padre de los cielos, yo he entendido qué tan importante es con quién me voy a relacionar. Quizás no le he puesto importancia, pero sí es importante, Señor, caminar en el mismo sentir tuyo, caminar con hombres y con mujeres con testimonio de vida, Señor. Con hombres y mujeres que también anhelan buscarte, que también anhelan crecer y madurar en la fe y llegar a esa anhelada fe de los milagros. Yo te pido, Señor, que me des el discernimiento para entender, para comprender y para filtrar aquellas relaciones de mi vida. Porque esas relaciones, quiera o no, van a afectar mi entorno y la de mi familia. Porque tú encauzas todo para nuestro bien. Dile, sí, Señor, ¿cuántas situaciones has tenido que pasar, mujer? ¿Cuántas situaciones en medio de tu matrimonio, en medio de la vida de tus hijos, en medio de tus finanzas, en medio de tu salud? Que quizás no ves salida, no ves respuesta, pero Dios es el único que la encausa a bien. Y pídale ahí al Señor, yo siempre les invito a que le pida un milagro a Dios. Porque solamente a través de los milagros podemos experimentar esa fe. Convénzase, mujer, que la fe está adherida a nuestro ADN. Y que Dios quiere que ustedes y yo experimentemos milagros todos los días en nuestra vida. Y díselo a Dios, porque hemos decidido poner nuestra fe en ti, poner nuestra mirada en ti y no en las circunstancias. Y así como José, ¿cuántas veces? ¿Cuántas cosas tuvo que padecer de mano de su propia familia? Pero José decidió hacerles el bien y devolver con bien. Quizás nos cuesta devolver bien a aquellos a que nos han hecho mal. No es fácil. Claro que no. Pero dile, Señor, yo aquí inicio mi proceso de perdón. Yo aquí te entrego mi vida porque quiero perdonarme primero a mí misma. Para así poder perdonar a los demás. Y así como Ruth, el caso de Ruth, que nos desafía a todas las mujeres, dile sí, Señor. Ella decidió tomar una decisión de acuerdo a tus planes y a tus propósitos. Y tú cumpliste tus promesas en su vida. He aquí la vida de tus hijas. Para que tú cumplas tus planes, tus propósitos, nos permitas encauzar nuestra vida, Señor. Nos permitas entender que las circunstancias no determinan nuestras decisiones de fe. Dile, Señor, yo quiero ser una mujer que tome decisiones de fe. Yo no quiero seguir viviendo en medio de los miedos, de los temores, de las angustias, de las frustraciones, del dolor, de la tristeza, de los recuerdos, de la traición. Yo no quiero seguir viviendo, Señor, en eso. Yo quiero, Señor, tomar decisiones de fe. Yo anhelo que mi mirada esté puesta en ti. Para así vivir una vida abundante y de fe. Y ahí donde usted se encuentra, mujer, tome la decisión y dígale a Dios y repita conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesucristo, yo te pido que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida y hagas de mí la mujer que tú quieres que yo sea. Díselo ahí una y otra vez. No te canses de todos los días decirlo a tu Padre. Porque solamente tú, Señor, puedes tomar el control de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos estado en ese horno de fuego? Así como estos jóvenes. Quizás muchas veces o quizás muchas nos han querido tirar ese horno, nos han querido ver ardiendo. O tal vez hay un dragón que nos ha botado toda su escoria, todo su fuego, que nos ha quemado, Señor. Pero tú te sobrepones, Señor, a todas las circunstancias, por difíciles e imposibles que parezcan. Cuando te miramos a ti, cuando entendemos la fe de los milagros, cuando ponemos la mirada en ti. Porque todas las mujeres estamos determinadas para vivir la fe de los milagros. Y le decís, Señor, yo hoy tomo la decisión de creer que estoy llamada a vivir la fe de los milagros. Hoy tomo la decisión de creer que estoy diseñada para volar tan alto como yo anhelo en mi corazón. Que estoy diseñada para cosas especiales, para cosas grandes, para cosas abundantes en mi vida. Tú no me has llamado a vivir en la escasez ni en la miseria. Tú me has llamado a vivir como digna hija de rey de reyes. Pero la decisión, mujer, es tuya y mía. Y díselo ahí a tu Padre. Hoy tomo la decisión de vivir la fe de los milagros. Hoy tomo la decisión de vivir esa vida abundante y de fe. Que me permitirá llegar a la anhelada fe de los milagros. Y entregue su vida, entregue la vida de sus hijos, la vida de su esposo, su trabajo. Entregue su familia, entregue todo cuanto hay en su vida. Y también entregue todo lo que le causa carga en su vida. Dile, Señor, aquí estoy yo. Porque hoy decido y comprendo la necesidad de vivir la fe de los milagros en mi vida. Gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad. Porque Tú me has hablado a mi corazón. Y me levanto como una mujer convencida de que estoy diseñada para vivir y experimentar esa anhelada fe de los milagros. Porque la fe está adherida a mi ADN. Y así es, mujer. Y yo les bendigo a cada una de ustedes. A sus hogares ahí representados. Les bendigo donde quiera que se encuentre. Desde Colombia, la cantera, al mundo entero. Con la bendición del Padre. Con la bendición del Hijo. Y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres. Muy agradecida con Dios por este tiempo que nos ha dado de compartir nuevamente. Nos vemos el próximo jueves, 3 de la tarde, en nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Vamos a continuar hablando acerca de la fe de los milagros. Esa anhelada fe en la cual nos ha tenido aquí reunidas. Que Dios les bendiga. Qué tiempo tan especial, tan maravilloso, donde el Señor ha masajeado el corazón. Definitivamente, como decía nuestra líder, la única forma de proyectarnos a una vida de abundancia y fe es a través de la fe de los milagros. ¿Qué significa ver el proyecto de vida que Dios ya diseñó para nosotras? Mujeres, ya saben. A poner en práctica todo lo aprendido. Y veremos nuestras vidas transformadas por el amor sobrenatural de Dios. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Las esperamos el próximo jueves, 3 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!